Clase de programación del 1 de julio. Dice Alberto, para mí está bien, muy fácil. No puedo entrar, dice Bea. ¿Pero qué significa no poder entrar? ¿Pero no escucha? Aprieto de unirse llamada y me parece que no se detecta micrófono. Probado desde la web. O el celular. O el celular. Hola Julián. ¿Cuántos somos? 8, 7. Hola Alejo, hola Ariel. Se están conectando menos. Vamos a buscar la planilla. No. ¿Pero qué? No. Y ya está. Ahí, Ariel dice, muy bueno va quedando, pero ¿cómo sería cuando te descargas el template y te bajas una carpeta con varias subcarpetas? Por ejemplo, cfs, phone, email, js, vendor, ¿cómo se incorpora eso a nuestro proyecto? Y por lo que decís ahí, Ariel, es como un framework eso, es decir, como el bootstrap, por ejemplo. Entonces ahí hay que leer la documentación del framework, opción 1. Opción 2, buscarse ejemplos que estén funcionando del framework y ahí más o menos te vas a ir dando cuenta de cómo funciona. Este más o menos, cuando vos te bajas las cosas, muchas veces esos frameworks tienen un ccs para su uso. Y después tienen la posibilidad de que vos agregues tu ccs personalizado. Entonces, el ccs de ellos, vos no lo tocas, está ahí nada más para usarlo. Si podés agregar lo que quieras, lo que necesites, desde tus ccs personalizados, el que vos crees. Y a partir de ahí podés agregarle lo que necesites. Fíjate si podés decirme o pasar un link o algo de cuál sería ese template que te querés descargar. Nahuel dice, me encantó cómo está quedando todo. Todo ok, después me fijo si puedo cambiar colores y eso para ir al mando de diferentes cosas. Practicando, viene ahí. Yo les dejé acá un link. Pregunta Julián. ¿Las clases de repaso, si las estamos haciendo con videos también? No. Tenía ganas, pero no lo pude organizar. Ahí me salió un tema para hablar con ustedes. Dentro de poquito se vienen las vacaciones. Quedan dos semanas, algo así. Me gustaría, si ustedes tienen ganas, hacer una clase por semana durante las vacaciones, para no perder el ritmo. Porque, por un lado, los que están más o menos enganchados para que sigan en ritmo y no se enfríen. Después lo que pasa es que cuando se vuelve de las clases, como que cuesta arrancar. Dónde estaba, qué era esto, cuesta. Y los que estaban ahí medio perdidos, pasan esas dos semanas y para ahí ni aparezcan. Entonces, para ir manteniendo un ritmo. Y lo que les voy a proponer a los de repaso, que después lo hablo bien con ellos en la próxima hora. Ya estamos avanzando bastante. Empezamos con base de datos con ellos. Es sí mantener el repaso, las clases, para que se acerquen a poder hacer el proyecto. Con eso también tenemos que hacer el proyecto. Vamos a ver un poquito más directo, porque ya hacemos bien el camino. Y ya cuando terminen las vacaciones, ver si se pueden juntar los dos. Así empezamos ya con todo el curso con un solo horario. Y Leandro, ¿se puedo conectar? No lo veo acá. No, puedo escribirle bien. No, 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 no. Ahí que más tenemos. Ahí Nahuel dice, estaría bueno seguir así. Si por la cuarentena no se puede salir de vacaciones, uno se queda más en casa que antes. Por ahora, entonces sería bueno seguir avanzando y aprendiendo, me parece. Ahí está, ahí ya está Leandro, genial. ¿Escuchás ahora? Tuvo que actualizar, bueno. Si el Skype, yo tengo un problema con el Skype. Estoy usando esta instalación. De sistema operativo, de versión de Skype. Si quiero poner otro. Otra versión de Skype, la actual, no me deja compartir pantalla. Y ando con una versión vieja de... Ahí también del sistema operativo porque no quiero actualizar y que después no puedo compartir la pantalla y... Nos quedamos sin comunicación casi. Así que la tengo congelada. Genial, ahí Leandro está. Acá le pasó. Perfecto. Es uno de la misma página que usaste con el video de la clase. En vez de abrirse la página CodePen, me instaló la carpeta esta. ¿Ves? 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 Y lo vamos adaptando? Y nos mandó... Mario... Dice que acá se quiso descargar un template y que está complicado de usarlo. Más o menos lo que les decía en el video es que, como este es un curso de programación... No tenemos muchas posibilidades de ver cuestiones de diseño. Entonces, busquemos herramientas. Frameworks. Buscar código más o menos. Template. ¿Ves? ¿Ves? Y lo vamos adaptando. Ah, bien. Leandro dice que no pude ver el video que tiene SAM instalado. Si querés bajate de repositorio, la última versión, y lo ves funcionando. En la planilla tiene que estar en el link de repositorio. Bueno, nos descargamos acá. Nos cargamos este archivo que se llama login-b3.zip. Lo descomprimí y me creó esta carpeta login-b3. B3 debe ser la versión 3. Entramos y está esto. Hay una carpeta que dice css, otra fonts, otra image, otra js, otra vendor. Y el archivo index.html. Bueno, vamos a abrir este. Esto con el Chromium. Tal que nos aparece. Y nos aparece esta, esta página. Está linda. Tiene cosas que se mueven y demás. Ahí está el login. Vamos a abrir el código HTML de ese archivo. No me la abrió. No me la abrió. Lo abrió acá. Open file. Download. Lo entré. Index.html. Acá está. Te viene con todo esto. Con este ejemplo. Te trae bootstrap. Entonces, ¿qué tenés que hacer a ver si lo querés incorporar a tu proyecto? Y básicamente lo que viste en el video. No sé si no lo viste. Te cuento que lo que estuve haciendo fue ver qué estructura tenía el HTML. Y lo fui adaptando. En todo caso, este lo podrías, me parece así como está, copiar, pegar en tu proyecto. Ten en cuenta que vas a necesitar en los inputs, los names, como el de precio, descripción, qué más había, el de la foto. Y todo esto lo mantenés así. Y en tu proyecto también vas a tener que agregar estas carpetas. ¿Cuánto ocupa esto? A ver. 7 megas. Es un montón. Fíjate que nuestro proyecto completo, con el código Java, con la estructura del NetBeans, con la estructura del NetBeans, con el har, la librería para conectarnos a la base de datos, con una versión de la base de datos, con el HTML, con el CSS, con el... ¿JavaScript? No, no, no hay. Con todo eso creo que pesa un mega, un mega y algo. Ah, dice, por eso mi proyecto pesa un montón. ¿Cuánto pesa tu proyecto, Florencia? Yo veo esto, esto es lo que me pasa ahí a veces con los frameworks. Y decís, wow, son 7 megas, 7 veces más de lo que hice yo. O 10 veces más. Imaginate todas las cosas que tienen atrás. En CSS estarán los archivos de CSS. Hay uno main, uno útil. Este útil pesa 86k. El main pesa 10k. Bueno, también. Fonts. Fuentes que se van a utilizar. Acá ven, está pesadito. 4 megas. Pregúntate si necesitas, en fuentes, tipografías, tener 4 megabytes en tu proyecto. Está el eje ahí, en la font. Imágenes. Aquí hay una imagen de fondo. ¿Parece esa imagen? No, no aparece. Sí. Hasta ahí, medio del fondo, le hace algo. Yo ni la había visto. ¿Cuánto pesa esa imagen? 25... Ah, 251k. Javascript. Un main. 2.3k. Vean. Vendor. Fua. Cosas que agrega al... Como librerías extras. Estos son como los proveedores. Acá tiene GQuery. ¿Cuál pesa? 86k. Data range. Peaker. Esto es para... Un seleccionador de rango. No sé. Pero en una página de login. Acá me parece que hay... Que alguien utilizó... Algo... Muy grande para hacer algo muy chiquito. Como que hay un montón de cosas que no va a usar ahí. Un montón. Un montón. Este... Un montón. Por eso yo no quiero usar el... El... El framework. Estarar todo esto. Porque se hace pesado el proyecto. Y además para... Después cuando querramos verlo. Tenemos... ¿Cuántos archivos? ¿Cuántos archivos? ¿Cuántos archivos? ¿Cuántos archivos? ¿Cuántos archivos? ¿Cuántos archivos? Para que después otros alumnos... Entren al repositorio. Vean y digan... ¿Qué es todo esto? Me muero. Entonces... Para hacer una versión más sencilla... Buscamos... Trabajar con la materia prima. HTML, SCS, Javascript. Ahí dice... Ariel... Ya sí vi el video... Pero me quedaban colgando todas las carpetas... Que traía el archivo. Y no sabía... Dónde tenían que ir. Más o menos lo que te conté ahora. Hagamos una cosa... Ariel... Probalo. Eh... Y... Las dudas que vayan surgiendo... Las mandas ahí al grupo. Y las vemos. ¿En 2MB pesa tu proyecto de referencia? Ay... Vos tenés un video ahí. 2MB... Están escribiendo. Bueno. Vamos a ver cómo funciona el... El proyecto. Bueno, estamos acá. Siempre me va a dar mal con el peso de mis archivos. Tengo que aprender a optimizar. Y aprende ahora... Ya que estamos justamente trabajando... Fíjate dónde tenés el peso... Y vas viendo... Dónde recortar. Tenés que ajustar. Si fueses Ministro de Economía estaríamos en problemas. Dice Nahuel... Una consulta. ¿Cómo hacía para ver la página en modo móvil? Ahora vamos a ver eso justo. Para verificar que los productos se vean en una columna. No es ninguna tontería. Mirá Nahuel. Una opción. Que ya la tiene el mismo navegador. Hace rato, hace años. Presionás F12. Se te abre... Este panel. Y me parece que por lo general se abre a la... Derecha. Algo así queda. Para mí es un horror así. No... No lo puedo usar. Pero fíjense... Que acá tienen tres puntitos. En la esquina superior derecha. Haces clic. Y te deja elegir dónde lo querés... Ubicar. Abajo, a la derecha o suelto. Lo pongo abajo. Y una vez que está abajo... Del panel, en la esquina superior izquierda... Tienes una flechita. Y al lado de una flechita... Tienes un dispositivo. Para cambiar el dispositivo. Ahí te aparece esto. Acá lo que tenemos... Lo que tenemos que hacer es... Recargar la página. Mira, este... Quiero re chiquito. Este lo tenemos que arreglar. Vamos a ver cómo se ve... Las consultas. Las consultas. El SERLEP de consultas. Ahí. Está creciendo las imágenes. Vamos a probar que funciona bien. Qué título tiene... Y como es grupal queda feo, no? Qué nombre le ponemos al proyecto? Este es el formulario, e-commerce grupal 2020 Ahí, e-commerce 2020, que aparezca Estado ¿El producto puede andar? Bueno, vamos a dar de alta algún producto Vamos a buscar Adelante Me parece No, no, para atrás estamos Muy feo ¿Qué son estos bichos? Este es el derecho, que abre la imagen Copiamos Bien Ahora podemos dar de alta Nombre Parlante Estéreo Precio, cuánto vale Y se me fue Soteado Crear Mira, y acá está Y si no mantienen 6 productos Y acá sí está la versión de celular Voy a actualizar con las dudas El link que les pasé Que puse en la planilla Que les había comentado en el video Para tomar un template también de la categoría de productos Es este Vamos a trabajar un poco eso ¿Dudas? ¿Preguntas? Vamos con eso Y aventamos un poco A ver Entonces, vamos a ver el HTML de este Fíjense esto Dice acá Product Name Product Name Product Special Price Price Que tiene una llave Esto Lo toma como un template O este HTML chiquito Y lo hace con Javascript Pero con una Librería Framework de Javascript Que se llama Angular Que es de Google Creo que el novio de Florencia Trabajaba con Alguno de esos Y esta es la manera Digamos Más Correcta de hacerlo Por ahora Nosotros lo estamos procesando en el servidor Para no matarnos con Javascript Y demás Pero Fíjense que acá hay un template Que sería más o menos El de acá ¿No? Este Que Nosotros Nosotros tenemos acá Insertos en el servidor Una cochinada Esto es lo que nos funciona Que es Esto Este CoinHTML Insertos en el servidor Este article Es lo que equivale A todo esto Más o menos Entonces lo que vamos a hacer Es Llevarnos esto para allá Hasta acá Hasta acá Vamos a simplificarlo Porque hay cosas Que no vamos a usar Acá lo podemos modificar Product 9 A ver Cómo es esto Tenemos el producto Lo que no aparece Es la foto ¿Dónde meteríamos? Vamos a agregarle una foto A ver cómo queda Y dónde se le agregamos ¿No? No hay un image Acá ¿No? ¿Qué idea más que? Hay un image Debe estar haciendo El CSS Acá 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 A ver A ver Vamos a dejarle esto Acá el nombre, acá va el precio Le doy un descuento Yo creo que le agrego una foto Le doy un descuento Esta foto Acá Vamos a ver Ahí va Está bien, no se rompe, va Y así queda A ver si funciona con la foto, está bien, es lo que quería ver Más o menos así va a quedar el nuestro Bueno, ahora sí ¿Y esto qué es? ¿Para dónde apareció un error acá? ¿Qué es esto rojo? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No sé si quieres, no importa Esto lo vamos a copiar tal cual Vamos a ver Para, para, para Notamos Producto ¿Pero hay un contenido superior después de Producto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? Change the view Full page Full page Tampoco es muy full ¿Qué es esto? Ahí queda esta barra Este es el producto Este es el de los filtros Quiero ver Quiero ver si hay otro contenedor Me voy a borrar los filtros Me voy a cambiar la vista La paso a celular ¿Qué pasa? ¿Cómo se ve esto? Uno abajo del otro Está bien eso Estoy probando cómo se ve para que ver Para saber que realmente nos sirva Ahora este contenedor de los filtros Este es el de los filtros Este es el de los filtros Este es el de los filtros Lo voy a borrar Ahí está Así va a ser el nuestro Más o menos Que pase para la vista de celular A ver Width 60% 70% Bueno algo lo podemos Utilizar Están escribiendo acá dice Dice Yanina Yo capaz soy la única Pero todavía no entiendo Para qué es el CSS El CSS te sirve para Darle estética Al sitio web Diseño Todo sea colores Posicionamiento Posicionamiento de elementos Agregar imágenes Trabajar las imágenes Lo vamos a ver un poquito Más adelante Algo así como los detalles Algo así como los detalles Sí, sí Todo lo que sea visual Bueno Esto nos sirve Cerramos acá Y Cambiamos de vista Al editor Ahora que vamos a necesitar Este es el producto Este es el producto Acá se me ilumina Me dice que está terminando la línea 41 Copio Y acá Vamos a ver cómo hacemos con esto Un lío acá Vamos a poner Vamos a poner Out Punto Print Mn Entre comillas dobles Que pasará si agregamos así de golpe todo esto Un error, no? Vamos a probar Pregunta Florencia ¿El NetBeans soporta GQuery? Sí Lo que pasa es que no es un tema Del NetBeans O del editor El NetBeans trabaja con cualquier código que haya El que lo tiene que soportar Para que se Visualices el navegador Sí? No vas a tener problema con eso Vos qué navegador usás Digo, qué editor de código usás Bueno, entonces A ver Vamos a probar así Y luego lo vamos a ejecutar así Sin modificar A ver A ver cómo explota Cómo nos explotan las manos Acá ¿Ves? Parece todo esto Se va turnando uno y uno Uno y uno Tic, 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 bien Vamos a ir Vamos a ir Haciendo que aparezcan los datos Feto de producto Nombre de producto Donde va Donde va nombre de producto Class Product name Acá Hemos pujado en esta llave Me dio un lío, ¿no? Pero bueno Product image Acá Product name En el H2 Borramos Pegamos No se rompió El precio Acaba el precio Pegamos Bien Descripción Vieron que más o menos todos los Templates de e-commerce son parecidos Nos está poniendo casi uno a uno Todos los atributos Descripción Acá iría a la descripción, parece, ¿no? Acá Ajá Imagen no falso Photo Así trabajar es pero es una recontra chanchada Así es como se hacía En la época de las cavernas Pero es lo Lo más fácil para que se entienda por el momento Acá en el sol La imagen Ahí va Ahí va Vamos a probar ahí Queremos la información acá Acá está parlante Cuatro mil La imagen no la trajo La imagen no, a ver por qué no Lo puse mal Lo puse mal El ng source Ah, igual no es ng source Está bien Tengo que modificar la etiqueta El atributo El atributo Es un atributo De Que inventaron La gente de Google Para este Framework Angular Nosotros queremos El atributo original Que es source Lo está trayendo Explotó por todos lados Por un lado por el tamaño supongo, ¿no? Lo está trayendo Explotó por todos lados No sé si hay problemas con las imágenes Ahí va Dejalo un rato Que se puso lento Y acá quiero ver esto Este ancho que tenemos que poner Aparece Web 200cx En imagen Off En el principio Está muy lento Dejalo Ahí va un poquito mejor, ¿eh? Me va gustando Se repite porque están los dos templates juntos Este que hicimos nosotros Pero por ahora lo voy a comentar En las dudas Ahí está Ahí está Vamos a retirar la página Ahora sí Mirá Mirá que bien Va tomando forma Aunque no aparezca Pero lo que vamos a hacer es Este CSS Lo vamos a copiar Mirá Mirá que largo El CSS Me preguntaba Yarina Justamente sirve para toda la estética Mirá Yarina lo que va a pasar Yo le voy a copiar el CSS Y estas Estas cajas de producto Que se ven así Medio raras Como que están sueltas Deberían pasar a verse Como las de acá Con esta funcionalidad Tec 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 Vamos a ver Que no tenga nada en javascript Que haga Eso Podemos saber Aquí hay un montón de cosas en javascript Ahí están los datos Vamos a ver Esto no lo vamos a usar No es el javascript Bueno Vamos a ir al CSS Más de mi No es el javascript Y si no lo voy a hacer Y si no lo voy a hacer Esto no es el javascript Bueno También lo voy a hacer Y si no lo irees Esto no es el javascript No se entro en el pleito. No se entro en el pleito. No se entro en el pleito. Acá. No voy a ir en page. Para que no se pisen cosas, voy a crear otros CSS. En el file. Voy a llamar. Estado. Productos. C es eso. Estado. Acá pongo todo ese código. Y en el server voy a llamar a este. Acá. No es mail. Va a ser ahora Productos. Así lo tenemos separado. Porque muchas veces lo que es. La página de Login tiene su propia estética. Me quedé con la de Login. Para darte un producto. Pero. Ahora lo separamos. Para que no se pisen las cosas. A ver que hay acá adentro. Vamos a probar. Acá va el producto. Mirá. Va todo un poquito más de forma. Vamos. Vamos. Lo mostramos estando. De una sola columna. Pero ahora las cajitas son más lindas. ¿Viste Janina? Eso es lo que hace el CSS. Ahora tenemos que ver. Ahora viene el tema jodido. Cuando uno utiliza en estos frameworks. O copia el código del otro lado. Así lo pega a lo bruto. Lo hicimos ahora. Que es. Yo quiero que esto se vea en tres columnas. Si yo lo hago. A mano. De cero. Ya sé lo que estoy haciendo. Pero. Tomo el código de otro. Que no sé cómo lo hizo. A veces te vuelves loco. No sé cómo está hecho esto. Wow. Filter. 90%. Jaina aquí no entendí la pregunta. A ver. Class. Wrap. Esto nos está faltando. Vol. Category. Creo que nos está faltando este. Main. Pues, aquí estoy acá. No. No. No, no. No, no. Después hay un dip que tiene que terminar Abajo de todo Acá Otro como esto que tiene que ir Acá Ah, lo puse mal No, acá Sino que tiene que ir una vez que terminó el while Es decir, pone todos los productos Y hay un contenedor que está en esos productos Para esos productos Y una vez que termina hacer ese circuito Que cierre ese contenedor que los contiene a todos Out .print Ln Y acá sí le vamos a poner un dip que cierra Se acomodó un poquito más No Me dio las columnas Tengo que mirar cómo está hecho Bueno, acá es cuestión de mirar cómo está hecho esto Sss Vamos a poner sss Vamos a pegarlo Import A qué es lo que saca Import Image Site Image Auto H seco Graph Filter Lock net Lo que tengo esto para acá Vengo a estar de finta Donde está el finta Under drop I A ver si lo puedo hacer a mano ¿Esto con qué está escucho? Constance ¿iona? A ver, nice, control F, vamos a buscar grid, no tiene, tendrá flexbox, flex, mmm, como anda esto, no entiendo, bueno, esto voy a decir, A, el contenedor, este, que es un wrap, miren esto, voy a poner acá arriba de todo, punto wrap, que haga, display, y que sea el de grilla, bueno, y acá que le ponga, template, grid, column, template, grid, template, column, repito, vamos a decir que van a ser, tres columnas, coma, y además, las columnas van a ser, de tamaño proporcional, una fracción, a ver, ahí va, ahí va, mirá, LinkedIn, mirá, como lo ven, Leandro, Leandro había preguntado, eso está encerrado de un contenedor deep, no, si, si, es lo que estaba justamente trabajando, a ver, no estaba viendo el chat, queda dirección arriba, ahí la dice, si, como se hace girar también, viste, de mercado libre, un slider, que gira, claro, un slider, un carrusel, también, que le dicen cosas que van pasando, si, si, eso también tiene javascript, y otras cositas, bueno, voy a hacer un commit de esto, pues ya estamos sobre la hora, y va tomando forma, como para hacer un commit que funcione, vamos a ver, pista celular, a ver que trabajar la lista de celular, pero bueno, más o menos va tomando forma, vamos a la terminal, dice Leandro, si, está uno de los aspectos hover que tiene, si, el tema es cuando uno no sabe mucho de diseño, como yo, y tenés que después andar tocando detalles de ahí, y decís, wow, si, 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 yo, si, 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 si Diseño de Página de Productos, opción 1. Ya estamos sobre la hora, ahora empezamos con la clase de repaso. Dudas, preguntas y esto lo vamos terminando. Para ahí lo que haga yo en la clase, que hay que grabar, termino esto y la validación de la foto. Que se suba alguna foto, vemos como lo solucionamos. Ya está en el repositorio. Hay que trabajar varias cosas acá, pero va. Aquí lo dejamos en blanco, lo puse en un fondo. ¿Cómo está? En blanco. Dudas, preguntas, comentarios. Y la diferencia dice que no tiene preguntas. Aprendiendo Git, genial. Sí, sí, eso vale mucho. Sin preguntas. Bueno, gracias por el tiempo chicos, gracias por estar. Y los que se quieran quedar ahora para el repaso, bienvenidos. Ahí estamos con la base de datos. No sé si a alguno le interesa. Estamos comenzando con la base de datos. La conexión con la base de datos. Así que, con ustedes, nos vemos el viernes. Y voy a tratar de subir bien la clase grabada. A tiempo.